Bienvenidos a Drone y Video. Mi nombre es José Luis, soy técnico en imagen y sonido y piloto profesional de drones. Y en el vídeo de hoy te traigo un tutorial sobre un programa de edición fotográfica con inteligencia artificial. Sí, has oído bien, inteligencia artificial. Para las personas aficionadas a la fotografía, tanto con drones como con cámaras, pero que les cuesta todos los controles que tienen comprenderlos y entenderlos, bueno, pues Luminar AI nos ofrece una serie de modificaciones con inteligencia artificial, una propuesta que te hace y de forma automática vas a poder conseguir unos resultados muy interesantes. Pero además te permite luego añadirle un montón de variaciones. Por tanto, para las personas profesionales vamos a poder con la inteligencia artificial esos pasos mecánicos que solemos hacer adelantar. Adelantar, conseguir ya un resultado y desde ese resultado poder hacer una edición más profesional. Así que este programa está enfocado tanto a personas aficionadas a la fotografía, que no tienen muchos conocimientos, como a profesionales. En la descripción os dejo enlace de compra y un descuento de 10 euros. Si estáis interesados ver el tutorial hasta el final y si al final estáis interesados en el programa os aprovechad ese descuento, que con esos 10 euros podéis gastarlos en lo que os dé la gana. Si eres nuevo en el canal, aprovecha la intro para suscribirte. ¡Vamos allá! Bueno, ¿estáis listos? Vamos al ordenador y os explico cómo funciona Luminar Eye. Bueno, pues una vez entramos en el programa, tenemos aquí, pues nos aparece por ejemplo la sección catálogo, que es en la que nos encontramos y aquí vamos a poder ver todas las fotografías que hemos ido añadiendo. Si le damos al más, podemos añadir una carpeta con muchas fotografías o podemos añadir una imagen única, para poder editarla. En catálogo aparece eso, como he dicho. Luego tenemos la sección plantillas, que antes de entrar en plantillas o en editar, tenemos que tener en cuenta la imagen que tengamos seleccionada. En este caso tengo esta imagen, pues si yo entro en plantillas, me va a aparecer esta imagen. Y en plantillas salen un montón de plantillas por aquí, con distintas secciones y tal. Por ejemplo, pues atardeceres. Dentro de atardeceres podemos elegir cualquiera de ellos. Pues película de ensueño, por ejemplo, pues nos hace una propuesta. Nos puede gustar o no terminar de gustar y decir, es que queda como muy anaranjado. Pues podríamos irnos a la siguiente pestaña, que es la de editar. Y en la de editar tenemos aquí una serie de herramientas y podríamos ir modificando todo eso. Por ejemplo, si entramos aquí en la pestaña de luz, pues podríamos modificarle, por ejemplo, la temperatura de color. Pues lo quiero un poco más azulado, porque se ha pasado. O lo quiero aún más cálido. Podríamos modificar ciertas cosas, exposición, lo que nos dé la gana. Pero que sepáis que la pestaña plantillas simplemente nos da una propuesta ya hecha con inteligencia artificial para que a partir de ahí nosotros hagamos ciertas modificaciones. O si nos gusta, la dejemos así. Pues normalmente vamos a modificarla. Vale, volvemos a catálogo. Voy a seleccionar otra imagen. En este caso voy a irme a esta, que es de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Y tendríamos la pestaña Editar, que sería para editar. Y bueno, os voy a enseñar la pestaña Exportar, que sería para guardar en disco la fotografía. Podríamos enviarla por email, es MugMug, es MugMug, esa red social no la conozco. Y luego 500px, que esta sí que la conozco, que es de fotografías. Vale, pasamos a Editar. Y aquí veis esta imagen, que no es la original. Vale, esta imagen es una edición que yo he hecho. Bueno, si le doy aquí al ojito, vamos a ver la original. Esta fotografía la hice en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, como he dicho, de Valencia. Y estaba atardeciendo. El cielo era un cielo que estaba muy azul, no tenía nubes. Solamente una nubecilla ahí, entonces quedaba un poco pobre. Digo, bueno, pues puedo modificar el cielo. Y luego también, si os fijáis aquí a lo que es la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que es esto de aquí. Y esta zona de luces y edificios, si os fijáis, le ha añadido, está muy oscuro, le ha añadido un poco de claridad, he sacado información ahí. ¿Cómo lo he hecho? Pues bueno, os lo voy a enseñar. Vamos aquí sobre la imagen, botón derecho, le damos a Ajustes y le vamos a hacer a Volver al Original. Deshace todo lo que yo he hecho. Vale, bueno, pues aquí tenemos en Esenciales, tenemos una opción que dice Mejora con AI. Si nosotros le damos al primer control, que es Acento, vamos a acentuar toda la inteligencia artificial que hay detrás. Porque nada más entramos en Editar, carga, tarda a lo mejor un segundo o medio segundo, porque está analizando la imagen. Y entonces, una vez ya la ha analizado, ya está preparada para que conforme nosotros le vayamos dando más, pues va acentuando más y va modificándolo todo. No exagera en general, sino que va modificando. Si al cielo le tiene que dar más intensidad, le dará más, tanto en contraste, colores, etc. Si a las sombras le tiene que sacar más información, le va a sacar más, pero sin pasarse. Son ajustes generales, pero con inteligencia artificial. Luego, si detecta un cielo, nos va a activar esta opción. En este caso, como el cielo no tiene apenas nubes, pues si modificamos el cielo, simplemente va a modificar ese tono azul. No vamos a notar unos resultados muy espectaculares. Entonces, por ejemplo, yo me la puedo llevar aquí, abajo del todo. Le doy un poquito porque veo el aspecto general y digo, bueno, pues por aquí me gusta. La dejamos a un 19. Y aquí tenemos una opción. En el momento en que movemos un poquito la herramienta acento, nos sale una opción de máscara. Voy a pulsar máscaras y vais a ver que podemos pintar una máscara o borrar una máscara. Voy a empezar pintando una máscara. Si yo me pongo encima, me sale ya un circulito, un radio. Si me coloco aquí este radio, sin tocar nada, pulso y puedo hacerlo más pequeño o más grande. Esto es muy interesante, ¿no? Entonces lo hago, por ejemplo, a este tamaño y me coloco sobre la imagen y voy a empezar a pintar. ¿Veis que me sale en rojo? Esto no es que vaya a quedar así, sino que yo le estoy aplicando la máscara. Pinto la máscara primero para que luego cuando yo empiece a hacer el acento, a modificar ese parámetro de acento, me va a modificar todo esto. Mira, observar. Aquí me dice acento, ¿no? Toda la imagen está en este punto, en 19, donde yo la había dejado, pero como estoy ahora utilizando una máscara, si yo le doy, ¿veis? Me aclara, observar, es la ciudad de las artes y la ciencia, o sea, ese edificio en concreto, cómo me lo está modificando solo la máscara, ¿vale? ¿Vale? Vamos a dejarlo por aquí. Muy bien. Ahora el radio, por ejemplo, voy a... ¿Qué más podríamos modificar aquí? Pues, por ejemplo, la zona de los edificios. Quiero que me muestre información también de estos edificios, ¿vale? De esta zona de aquí, que aquí hay luz, ¿vale? Estas lucecitas también quiero que me las aclare. Este edificio de aquí también. Así. ¿Vale? Aquí. Voy a pintarlo todo un poco. Los cuatro edificios. Así. Vamos pintando todo lo que queramos. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, me he dejado un poquito. ¿Vale? Vale. Imaginaos que por aquí, por ejemplo, yo me paso un poco. ¿Vale? Si yo me paso... Voy a terminar de pintarlo todo. Más intensidad aquí. Vale. Más o menos. ¿De acuerdo? Si yo ahí me he pasado un poco, como habéis visto, ahí me he metido en el cielo. Si yo modifico el acento, me va a meter ahí como un halo, ¿no? De luz. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Y digo, uy, yo me he pasado ahí, no quiero que aparezca ese halo. ¿Vale? ¿Veis cómo se aclara todo, ¿no? Los edificios, la parte de las luces de aquí, toda esta zona de aquí. Fijaros cómo se modifica, ¿no? Todo. Todo lo que yo he pintado de rojo. Vale. Pues yo, como me he pasado ahí en esa zona, pues me iría a la herramienta de borrar. Y lo que hago es que me salgo fuera, ¿vale? Quiero borrar en la parte de fuera. Entonces empiezo a darle y voy borrando todo lo que no me interese que me vaya a, en este caso, a modificar, ¿no? ¿Vale? Como por ejemplo, vamos a venirnos aquí, cerramos esta herramienta y voy a enseñaros la herramienta de cielo con inteligencia artificial. Todos los parámetros donde aparezca la palabra hay quiere decir que tenemos la opción de inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Entonces me iba a seleccionar cielo y yo podría, por ejemplo, seleccionar este cielo, el Dramatic Sunset. ¿Vale? Bueno, nos metió un cielo bastante realista, muy interesante, ¿vale? Pero podría, estos cielos de los que nos propone, aquí tenemos un montón de cielos para elegir. Pero también nos da la opción de cargar una imagen de cielo personalizada. Yo ahora voy a poner una foto, que es la que habíais visto, que es de un cielo todo rojizo, que hice de un timelapse, que lo puse en Instagram, ¿vale? Así que seguirme en Instagram, así no os perdéis esos timelapses y fotografías que pongo. Pues ese cielo yo lo cargo, lo pongo aquí, ¿veis? La imagen, la abro y una vez la abro me la añade aquí, ¿vale? Pero me la añade en una posición, ¿vale? En general. Yo ahora me puedo venir aquí a posición del horizonte y puedo empezar a levantar la imagen y me va a aparecer toda la parte de abajo, hasta que me lo llevo y me lo saco fuera, ¿vale? Y ese cielo es original, que es una foto que hice yo, ¿vale? Y la he cargado. Entonces yo me lo puedo bajar hasta que ya me entraría la imagen por ahí, me parece un poco exagerado. A lo mejor, pues una cosita así podría quedar más interesante, porque tengo este tono azul del cielo que me encaja perfectamente con el reflejo del agua. Aquí tengo este tono cálido, entonces hace un contraste entre colores cálidos y colores fríos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta posición, pues quedaría bastante interesante, ¿no? Puedo reiluminar la escena, es decir, acorde a este cielo, el resto de escena, claro, esa luz va a incidir, va a afectar a todo, ¿no? Entonces yo puedo reiluminar esa escena dándole más intensidad, lo exagero, ¿vale? Para que lo veáis, o menos. Entonces, bueno, pues lo podríamos dejar, pues a lo mejor una cosita por aquí. Esta foto, pues, podría quedar más o menos, ¿vale? Me vengo aquí al ojito y vemos el antes y el después, ¿vale? Observar el edificio este de aquí, este edificio lo he enseñado con el dedo. Si le doy, veis que está más oscurito y he sacado información, ¿no? Y en la parte de este pasillo iluminado, pues lo mismo, ¿no? Estaba un poquito más oscurito y ahí, bueno, pues le he sacado información. Así que este sería un ejemplo de edición, ¿vale? De esta imagen, cambiando cielos. Vale, pues ahora vamos a seleccionar otra imagen, ¿vale? Por ejemplo, esta de aquí, ¿vale? Aquí tenemos un paisaje normal hecho. Contenemos ese contraste muy claro, muy iluminado por el sol y una zona con sombra, ¿vale? Que se ve un poquito más oscurito esta zona de aquí, ¿no? Vale, pues me vengo aquí a Mejora con AI y le voy dando al acento. Vamos a que el programa vaya modificándome todo. Le voy dando más. Le voy a observar cómo la parte de la sombra se ha ido modificando. Mira, lo voy a exagerar, ¿vale? Observar el resto de la imagen, como tampoco lo exagera todo, que dice, hostia, se me ha quedado quemado, ¿no? Pues no, lo va modificando todo, acorde. Donde tiene que darle más intensidad, le dará más. Que será, por ejemplo, la parte de las sombras. Va a realzar más esa parte porque la está iluminando más. Pero el resto no lo está subiendo de la misma manera. Porque no necesita. Él detecta, el programa detecta que la parte donde están todos esos árboles, toda esta zona de aquí y el cielo, no necesita darle tampoco. Necesita acentuarlo mucho, ¿no? Entonces, lo hace bastante bien, bastante controlado, ¿no? Lo ponemos por aquí, por ejemplo. Y, pues yo a esta imagen, pues le podríamos hacer una edición rápida también. Pues el cielo, como también está muy azul, no tiene nada, pues podríamos ponerle, pues, un Dramatic Sunset 7, por ejemplo. A ver, bueno, este no es. Este, aquí no quedaría muy bien. Pero, por ejemplo, podríamos poner un Blue Sky 6. Por ejemplo, este. Esto sí que quedaría un poquito más. Tenéis que buscar también un cielo que quede acorde con lo que estáis poniendo, ¿no? Con la imagen real, ¿no? Entonces, por ejemplo, este cielo, pues quedaría bastante bien dentro de lo que cabe, ¿no? Ya leo otro aspecto a la fotografía. De que esté el cielo pelado a que esté ahí, ¿no? Vale. Otras opciones que tiene también, aparte de lo que es, por ejemplo, paisajes. Si nos vamos, por ejemplo, en retratos. Voy a enseñaros una cosa un poco rápida, ¿vale? Pulso esta imagen de aquí, que estoy aquí saltando. Analiza, ¿veis que tarda un poquito? Vale, ya aparecen todas las herramientas. Ya la he analizado. Voy a hacer un pequeño ajuste solo, ¿vale? Porque no se alarga mucho el tutorial. Elijo la cara y le puedo iluminar más la cara. Observar mi cara. Si yo le doy a tope, me la ha iluminado muchísimo. Pero para que veáis que simplemente le he añadido luz, ha iluminado solamente mi cara, porque ha detectado ya una cara, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo le daría un poquito, a lo mejor por aquí, ¿vale? Si vemos el antes, esta era mi cara más oscura, pero aquí a lo mejor podría quedar un poquito mejor, a lo mejor un poco menos, ¿vale? Pues un pequeño ajuste que le hemos hecho y ya queda un poco mejor la cara. También podríamos hacer otro tipo de ajustes. Aquí es que es una imagen muy general, pero si fuera una imagen de retrato de solamente mi cara, pues podríamos verle mucho más ajuste. Se puede modificar el cuerpo, clave alta, a ver, el cuerpo, la forma del cuerpo. Me lo hace más delgadito o más gordo, ¿no? En fin, se pueden hacer muchas cosas. Aquí el abdomen, a ver, voy a hacer un pequeño zoom aquí. Si yo modifico el abdomen, ¿veis? Pues apenas ha detectado el abdomen, porque está el jersey, ¿no? Pero entiendo que si fuera una fotografía que se ve, por ejemplo, estás en la playa y se ve tu abdomen, pues puedes modificarlo también, ¿vale? Pero bueno, en este caso es simplemente un ejemplo, ¿vale? Otra cosa, por ejemplo, que también ya podemos hacer interesante, ¿no? Esta imagen, una fotografía nocturna. Ah, otra cosa que se me ha olvidado explicar. Si pulsamos aquí en Luminar, nos venimos aquí a ver y podemos activar el histograma, ¿vale? Aquí sale el histograma y como veis, pues nos sale aquí, que es una imagen subexpuesta, porque es de noche, ¿no? Se acababa de hacer de noche y el cielo todavía no estaba mostrando estrellas, porque no era una noche cerrada todavía. No era una fotografía a las 3 de la mañana, que está el cielo ahí precioso. No, se acababa de hacer de noche, a lo mejor hacía 10 minutos o 15, ¿no? Eran las primeras horas de la noche. Entonces aquí, yo, por ejemplo, me puedo subir aquí a la parte de mejora con AI y le puedo dar, acentuarlo más, ¿vale? Bueno, voy a exagerarlo, demasiado, nos venimos a cero, le podríamos dar un pelín por ahí. Con esto ya hemos mejorado eso, pero el cielo, vamos a meterle un cielo de estrellas, ¿no? Nos venimos aquí a cielo y, por ejemplo, podemos seleccionar este, Galaxy 2. Vale, ya nos ha añadido un cielo, pero la vía láctea queda un poco alta. Vale, vamos a modificar la posición del horizonte. Vale, vamos a bajarla. Al bajarla, por ahí, se nos está metiendo dentro de la imagen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues aplicamos una máscara. Aplicamos una máscara que nos dibuje la vía láctea. Pues quiero que me apliques toda la vía láctea por aquí, ¿vale? Vamos pintándolo todo. Quizá podía haber elegido un radio un poco más grande, pero bueno. Lo pintamos todo, por ejemplo, así. Hasta aquí. Voy a pintar la cúpula de la torre porque ahora la voy a borrar para que lo veáis. Vale. Si yo ahora suelto, nos ha metido unas poquitas estrellas ahí. Vale, pues lo vamos a hacer un poquito más pequeño el radio. Perdón, borrar. Pulsamos sobre borrar porque lo que queremos es ahora borrar, no pintar. Vale, lo añadimos aquí y entonces podemos empezar a borrar por aquí esta zona. Vamos borrando tranquilamente, con cuidadito. Todo lo preciso que queramos ser. La cúpula de la torre. Así. Si nos hemos pasado, volveríamos a pintar otra vez. Pero bueno, ya no tenemos esas estrellas por ahí metidas, ¿no? Borramos un poquito más por aquí. Vale. Bueno, es un ejemplo rápido. Se puede afinar mucho más, pero no voy a perder el tiempo. Observar el antes. Entonces, que estaba toda una noche que no aparecían las estrellas y hemos metido ahí. Este cielo es un cielo de los que nos propone Luminar. Pero podríamos perfectamente haber estado ahí esa noche y que esa imagen fuese al principio de la noche y luego habernos quedado haciendo fotografías y que tuviéramos una fotografía ya de la Vía Láctea, de ese mismo sitio, y quisiéramos colocarla. Lo que pasa es que también tenéis que tener en cuenta también, por ejemplo, cuando sustituís una puesta de sol, que si la gente conoce este pueblo y saben que por ahí no se esconde el sol, pues claro, van a decir, oye, por ahí no se esconde el sol o por ahí no está la Vía Láctea, ¿no? Entonces eso tenéis que también tener en cuenta todas estas cosas. Bueno, si pulsamos, por ejemplo, aquí... Bueno, esta es una fotografía que os voy a enseñar el recorte, ¿vale? A ver que termine de analizarlo. Vale, ya lo tenemos. ¡Ay! Con la rueda del ratón, no sé si os lo he dicho, pero hacemos zoom aquí y aquí, si le damos, por eso se me ha escapado, podemos subir y bajar, ¿vale? Depende de la posición en la que estemos. Vamos a composición. Aquí, como veis, sale una franja negra. Esta imagen, yo me asustí un poco al principio porque decía, uy, ¿por qué me sale en el Mavic 2 Pro con el dron? Y de esta foto dije, a ver si le ha pasado algo al sensor, que la cámara no ha tenido ningún golpe. Bueno, pues parece ser que fue el filtro de densidad neutra que no lo coloque del todo bien. Se me podría haber caído. Hay que tener en cuenta cuando pongáis un filtro de densidad neutra en un dron que esté bien puesto, ¿no? Porque se os puede caer. Vale, aquí cuando entramos en composición, si le damos a composición con I, nos va a hacer una propuesta, ¿vale? Pues quedaría este encuadre. Le damos al Enter y nos ha propuesto este encuadre de imagen, ¿vale? Bueno, Control-Z, volvemos atrás al original. Bien, nos venimos aquí a composición y vamos a, por ejemplo, elegir un formato, podríamos elegir un formato libre que nos desproporcionaría el alto y el ancho, o sea que tener cuidado. O podríamos, por ejemplo, poner para Instagram, ¿vale? Pues nos hace ese formato y podríamos seleccionar la opción que quisiéramos. Pues, por ejemplo, ahí, ¿no? Le damos al Enter y ya tendríamos un recorte hecho foto para Instagram. Súper rápido, ¿vale? Control-Z, volvemos atrás. Vale, yo aquí lo que quiero es simplemente quitar ese pequeño fallo, ¿no? Que había ahí por culpa de haber puesto el filtro mal. Y que menos mal que no lo perdí. Pues me voy aquí a recorte. Ay, perdón. Estamos aquí en el original, perdón. Me vengo aquí a la derecha y empiezo a recortar, ¿vale? De forma, no me pierda la proporción, ¿vale? Una vez llego aquí, que veo que ya he salvado eso, pues bueno, ya decido si hacia abajo, hacia arriba. Bueno, yo en este caso, pues me interesa más el cielo. Le damos al Enter y nos ha aplicado ese recorte. Ya tenemos la imagen para poder trabajar en ella. Bueno, aquí podríamos también, pues, cambiar el cielo. Podríamos, por ejemplo, esta zona de aquí, pues, modificarla un poquito. Bueno, se le pueden hacer muchas cosas. Pero ya lo habéis visto en las otras fotografías. Y aquí simplemente quería mostraros un poco el recorte, porque si no, se alarga mucho el tutorial. Así que, bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Recordad que tenéis el enlace de compra y descuento de 10 euros en la descripción. Aprovechar ese descuento, ¿vale? Si estáis interesados en el programa. Por aquí os dejo mis redes sociales, que pongo contenido adicional, ¿vale? En Instagram, Facebook. Y, bueno, también el Telegram de Drone y Video, que ahí, pues, estamos unos cuantos, pues, hablando y comentando cosas y compartiendo cosas. También os animo a que os unáis. Si sois nuevos en el canal, os diría que os suscribierais y le deis a la campanita a todas para no perderos ningún vídeo. Y, bueno, por aquí os dejo unos vídeos siempre al final. Al final del vídeo os dejo unas sugerencias de vídeos para que le peguéis un vistazo. Pues nada más. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo. Chau.